Llegó la hora del CGA. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la alcoba del CGA. Hace tiempo que lo emitíamos en esta sección del canal, esta sección que la considero básica, una parte, bueno, indispensable, integrante de Canal Retrospectiva. Fue una de las primeras secciones que hicimos y vamos a seguir manteniéndola. Yo soy Rod Mérida, más conocido como... El Pachá del Retro. Y lo vamos a hacer hoy con nuestro ordenador Astra PC 2086. Esto que veis aquí es un ejemplar de Astra 2086 ligeramente distinto del que yo tengo y que habéis podido ver en varios vídeos, porque no tiene dos disqueteras, sino que tiene una única disquetera y un disco duro de 31 megas interno. El disco duro se conecta a la placa base a través de una tarjeta de expansión de tipo ISA. Y esa tarjeta tiene un puerto de conexión RLL, parecido al que utilizan las disqueteras de 5 y 4. A finales de los 70 fueron introducidas en el mundo de la computación, tanto para ordenadores en red y superordenadores como a nivel de ordenadores personales, las primeras unidades de disco duro. Los primeros discos duros tenían una memoria limitada en comparación con lo que se estila hoy día, de cantidades gigantescas de almacenamiento de información. De un terabyte o más, de 500 en gigabyte. Son verdaderas barbaridades. Hablamos de que almacenar esa cantidad de memoria en su equivalente al disquete abarcaría habitaciones enteras. Sin embargo, no. Los primeros discos duros podían tener 20 megabytes de memoria, precisamente. 10 megabytes y ese tipo. Y es que utilizaban un sistema primitivo de control del propio disco duro a través de una tarjeta de ampliación que se conectaba a la placa base del ordenador que incluía la controladora de discos duros. Similar a lo que luego serían los discos duros SCSI o SCSI. Pero estas primeras unidades controladoras, estas primeras tarjetas que controlaban discos duros, que se llamaban MFM y RLL, tenían que transmitir al disco duro por cada operación de lectura o de escritura una orden para posicionar la cabeza o aguja lectora del disco duro en una posición exacta del disco, es decir, en un sector y en una pista. Y una vez que se había hecho esto, a través de una serie de comandos de posicionamiento de cabeza, se leía o se escribía en un proceso mucho más lento y rudimentario que en los discos duros actuales, en los que todo esto va mucho más automatizado. A través de prácticamente un comando o bloque de comandos, que lo hacen todos, no hay que esperar a que se posiciona cabeza para luego leer. Se manda la orden de leer en tal sitio el disco duro y lo hace automáticamente. Ahora me lo tiran mucho más grande. Esto es lo que nunca hay que hacer con un disco duro. Entonces, este disco duro de este ordenador Abstract PC 2086 alternativo a mi modelo tradicional de dos discos duros, es un disco duro RLL. El RLL supuso una mejora con respecto al MCM y es que el MCM estaba limitado por su propio sistema electrónico, su propia circuitería, a solamente poder acceder a 17 sectores por pista como máximo, lo cual permitía un límite de memoria de 20 megas. Mientras que en un RLL, la cantidad de sectores por pista que se podía manejar era mayor. La novedad hoy reside en que he adquirido un monitor original de Abstract PC 2086, puesto que llevo años sin tener el monitor que originalmente yo tenía con este ordenador. Originalmente yo tenía un monitor a color de Abstract PC 2086, con el tiempo, pues, por distintas razones de que en aquella época no valoraba lo suficiente este tipo de ordenadores de reliquias, ¿no? Entonces no lo era, y no existía todavía tan arraigada esa conciencia de que en un futuro, pues, serían casi piezas del museo, este tipo de cosas. Se lo prestó a un amigo, tenía el ordenador derretido, lo que es la torre, y pensando que se le puede conectar prácticamente cualquier monitor, y que además el monitor estaba cada vez funcionando peor, perdiendo la capacidad de controlar el brillo y contraste, por lo cual la medida que se utilizaba en una sesión, el ordenador, al cabo de media hora, la pantalla se volvía blanca. No intenté repararlo, tampoco sé si hubiera podido. Me desiste del monitor, le di el ordenador repetido a un amigo con el teclado, no intenté recuperar el teclado cuando ese amigo quiso desechar su ordenador, apenas recupero una disquetera y no recupero el disco duro. Así que ha entrado en mi poder una nueva unidad de Astras PC 2086, que sí tiene mi tan preciado disco duro de RLL de 81 MB, por lo cual puedo adquirirlo y ponérselo de nuevo a mi ordenador. Y además con este pelote he adquirido una pantalla, pero una pantalla que tiene la particularidad de ser monocromática, no a color, es una pantalla en blanco y negro, y sin embargo es completamente VGA. Puede visualizar y recibir toda la señal de modo gráfico de cualquier ordenador con VGA moderno, pero lo mostrará en blanco y negro, con lo cual es compatible tanto con VGA, EILA y CGA. La razón de este capítulo es que me gustaría mostrar al público cómo se veían los juegos en modo gráfico CGA en un monitor monocromático, porque la experiencia es muy distinta de verlo a color. Cuando uno juega a un juego en CGA, le da la sensación de que a nivel visual, la distribución de los colores es chillona, tosca, y pobre, con muy poca variedad. Incluso con colores que parecen elegidos al azar, al ducto, cuatro colorachos totalmente accidentes de lo que la gente suele llamar verde zaforito, o fucsia, y cianco. Cuando nosotros jugamos a su juego en cuarto colorachos, en un monitor monocromático, la expresión es identificar, porque no se aprecian colores, se aprecian escalas de gris, es decir, distintos niveles de luminosidad y de oscuridad. Con lo cual, lo que en principio resulta estridente y choca al ojo humano, va a acostumbrar todos los gráficos actuales con toda una gama de matices y colores intermedios. Es decir, esos colores de chillones que no pegan ni con cola, cobran sentido. Empiezas a ver que los colores han sido escogidos pensados con monitor monocromático, porque la mayoría de los monitores en la época lo eran. Pocas gente tenía un monitor apolor, y menos en un nivel intercambiable, que eran más pensado para el ámbito de la oficina. Con lo cual, escogieron los colores pensando que fuesen lo más opuestos posibles en la escala cromática, para que a la hora de verse en un monitor negro tuviese el máximo contraste posible, y se diese claro sobre negro, o claro sobre oscuro. Lo vamos a ver a continuación en algunos juegos. Juegos incluso que tienen ya la capacidad de visualizar gráficos en VGA y EGAR, pero nosotros los vamos a ahogar a la manera clásica, en modo CGA. Vamos allá. ¡Gracias! Música 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 RETROSPECTIVA Bueno, esto que vemos aquí es la secuencia de arranque de la BIOS de la AstraPCA 2086. Una BIOS que creo, si no me equivoco, que no está volcada como imagen de ROM en Internet y que es muy difícil de conseguir hoy día. La versión 1.4. La primera vez que se enciende pega un pitidito, yo voy a reiniciar el ordenador. Este es el disco duro RLL. De 31 MB aproximadamente. Vamos a el turno. ¡Vamos a la街! ¡AR+, a la vez! ¡A raised! ¡A a laютa tenemos! ¡Vamos-vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!